Para Gaby, Gaby para Dembélé ¡Vale un brazo! ¡Vale un brazo! ¿Has disfrutado con Pedri o no? ¿Y tú con Dembélé? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa nada? ¡Demos quito a Usman Dembélé! ¡Vaya ocasión se acaba de inventar de la nada! Pedri en el eje central, condujo el balón hasta la frontal, la puso dentro del área para Gaby ¡Qué descargó hacia Usman Dembélé de primeras! La metió para hacer el primero en el 21 ¡Se adelanta el Barça! ¡Marca Dembélé! Atlético de Madrid 0, Barça 1 La jugada es preciosa Lo de Pedri es... Nada ¿Falta de quién? ¿Qué problema hay con el árbitro? Cuatro jugadores cinco de la Leti hablando con el árbitro Lo que piden es una falta de Gaby Ahí, ahí, ahí ¿Quién es? Supuestamente no me parece Gaby a Renildo No quiere decir que no sea ocasión este gol Ansufati ha tenido dos dentro del área que ha chutado Decíamos que si era penalti o no era penalti Si Ansufati lo que tiene mérito es que esté vistiendo el 10 Que es un insulto al fútbol con el 10 Bueno, ¿por qué? Porque lo llevaba Messi y te duele No, porque el 10 lo llevó Pelé, lo llevó Maradona, lo llevó... Bueno, en fin, el 10 Luka Modric, el 10 los usan, los dioses los usan Pelé se retiró en la Romareda Ansufati con el 10 Dale tiempo Aparte, todavía me acuerdo aquel programa El de la ilusión, cuando me retratáis El 10 se le plato Entonces, con un carro que la controle y la tira larga ¿Cómo se te ve? ¿Cómo se te nota? ¿Cómo se te nota? ¿Cómo se te nota, Máquina? Para, para, Javi, para Para así con todos Para, Javi Es igual de crítico con todos El partido de Griezmann El partido de Griezmann no tiene nada que ver con el de Joe Feli Voy a estar bajando ¿Qué te pasa? ¿Puedes hablar igual? Ha fallado una, acá ha fallado No ha gastado el pino de gozo, eh Ha fallado Griezmann la primera Acá fallado Claro, claro Para Javi, que está en la lona Para, Javi Siempre en el equipo ¿Qué está el barco? ¿Qué está el empujón? ¿El bar? Nada, nada, nada No hay nada No hay nada que revisar ¿Qué tienen que jugar siempre? Pero lo que tienen es jugar siempre Es que el que falle 7 Es que la que tenga es el final Pero si es el mundial Mira, Koke, por favor Mira, Koke, por favor Mira, Koke, por favor Mira, Koke Pero antes del mundial ¿Cómo llegaba el mundial? Por cierto, lo haces todo Bueno, bueno, bueno Es una falta, hombre Es falta, ¿eh? Es falta que interviene en la acción del gol Yo no sé Es una falta Nada No hace falta ¿Cómo va a ser falta esto? Javi, ¿es falta esto o no es falta? ¿Cómo va a ser falta esto? Aquí hay dos árbitros Estos palistos No Estos palistos Va, hombre, va Pues hay falta ahí Es el que le da el pase Te explico lo que pasa Es el que le da el pase